Después de la lluvia, del perfume, de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas Después de no sobrevivir a las mañanas de este abril, nubladas como rotas Libertad, mi casa es un desastre, mi vida un poco más Corazón, qué caros son los precios del amor No te encontré en el centro de una secuencia de terror Y soñé pasiones locas con vos Y simplemente pasa que tengo ganas de verte Simplemente pasa que Yo te encontré en el centro hoy Y una secuencia de terror Y no sé qué está pasando Y simplemente pasa que Tengo ganas de verte No te encontré en el centro hoy Y una secuencia de terror Y lloré la noche del apagón Y simplemente pasa que Tengo ganas de verte Simplemente pasa que Tengo ganas de verte 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 ¡Suscríbete!